mierda y yo creí que no me encontraría bien al principio no pensaba hacer esto pero lo hago solo para pedir disculpas de la crítica a katy y a sus suscriptores ya que hice el vídeo pensando que katy no lo vería ya que como no soy famoso y no me paga ni un saco de papas pensé que katy y sus suscriptores no me encontraría ni otra cosa es que no lo hice por fama y otra cosa que me impresiona es que ese vídeo es el más visitado de mi canal pero bueno mis disculpas katy por la crítica y borraré los dos vídeos solo para impedir algún conflicto con tus suscriptores y para que no te llegue arena aquí en un canal pero bueno adiós